¿Qué onda? ¿Cómo están? Nuevo video, nueva ruta Estoy descansando, me desloqué el pie en esta ruta Así que... Chequenla En el hecho de cada momento Pues conciente soy de que no soy aceso Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando de tu ala no quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la nada Porque la persona no tiene ¡Suscríbete al canal! Nueva ruta Nuevas aventuras Y yo vengo en esa moto Con diferente pedo A ver viniendo con un racer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver amigo hey una de que bro don Julio bueno andale aquí el video de esta ruta no pude grabar mucho por cuestiones de que iba manejando una cuatrimoto y pues me iba el rollo de grabar pero en la caja de descripciones quiero que me digan que es lo que les gustaría ver, que es lo que quieran saber y que si saben de alguna ruta pues diganme que rollo para no se juntar al equipo y lanzarnos una vez pero espero que les haya gustado ya saben como suscribirse, ya saben como activar las notificaciones que están aquí como activarla compartanlo y ya y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!